Respecto del proyecto que hemos desarrollado en conjunto con empresas Vivo y las familias del sector de Chancón, estamos muy contentos de que estas familias hayan logrado una solución de alcantarillado a potable luego de mucho tiempo de espera. Creemos que este proyecto marca un antes y un después entre la relación de la empresa con su comunidad y estamos muy contentos de la confianza que nos ha dado la empresa y la comunidad para confiar en las inversiones que cambian el eje de desarrollo de ciertos territorios como el de Chancón. Así que esperamos que esta relación sea el principio de muchas cosas más que podamos hacer con la comunidad y con la empresa para seguir mejorando la calidad de vida de las familias de Chancón.